Bien, regresamos entonces con Germán Alarco, profesor e investigador de la Universidad del Pacífico y Pablo Bustamante, director de Lampadia. Pablo, Germán en el anterior segmento nos hablaba sobre la idea de planificar cómo lo hacen las empresas, hacer planes estratégicos para poder de alguna manera generar ciertos marcos de desarrollo. ¿Cuál es tu opinión respecto a la idea de generar estos planes estratégicos? Déjame entrar diciendo que nadie dice, menos yo, que todo está bien, ¿no es cierto? La educación es un desastre, las infraestructuras son desastres, las instituciones son desastres, el clima de inversión bastante malo, ¿no? Entonces, nada está bien, hay mucho que hacer. Efectivamente, el Perú tiene el 0.4% de la población mundial y solamente el 0.2% del producto. ¿Por qué? No sé si se puede ponchar esto. Porque hemos cometido errores tremendos, ¿no? Por 30 años, ¿no? 60, 70 y 80. El Perú se cerró a la inversión, entregamos la educación al SUTEP, ¿no? Se prohibió la inversión en las regiones. ¿Puedo pasar un poquito más? Ahí está. Se prohibió la inversión en las regiones. Acá está comparándose la curva roja, que es Corea del Sur, con el crecimiento del PBI peruano. ¿No? Ingreso per cápita del Perú ajustado por inflación y esperanza de vida. Lo amarillo es el Perú, mejora la esperanza de vida, mejora en algo el ingreso, pero Corea, que era cuatro veces más pobre que nosotros, nos gana largamente. ¿Por qué? Porque los peruanos nos cerramos a la inversión privada en el campo, en la minería, en la pesca. Entregamos la educación al SUTEP, que hasta ahora la controla, y tenemos una educación desastrosa, ¿no? Y efectivamente, creo que hay que pensar en el futuro. Yo no creo en institutos de planificación, ¿no? Yo participé el año 96 como presidente de IPAE, ¿no? En la propuesta de una visión de futuro. Esa es otra forma de llevar hacia pensar en el futuro. Plantear una visión, como lo hizo Malasia, como lo han hecho muchos países, como lo hacen las corporaciones. ¿No? Plantear algo que enganche a la población, fácil de entender, que de alguna manera establezca la direccionalidad de las cosas que se pueden hacer. Pero tienes que dejar el espacio para que eso se llene. Yo no me puedo imaginar un burócrata, el año 70, ¿no? Imaginando que Perú iba a convertirse en el primer exportador de espárragos, que íbamos a desplazar a Chile y hoy día exportar espárragos a Chile. ¿No? O que íbamos a poder exportar maquinaria, ¿no? Este, para minería. No había, no hay manera de que eso suceda. Yo creo que el ser humano tiene que tener el espacio para desarrollarse. Y además he visto una serie de documentos, cuando Germán ha estado vinculado al tema de ese plan, que rozan un planeamiento un poco coercitivo. Porque eso de un planeamiento concertado, en un país donde los gobiernos centrales son muy poderosos, no es pues un planeamiento tan concertado. Es muy peligroso. Mucho mejor es concentrarse en plantear una visión de futuro sencilla, como la que planteamos en 96, que decía que el Perú sería el país latinoamericano más integrado al mundo en el comercio, la inversión y la tecnología. ¿Qué había detrás de todo eso? Para lograr todo eso, pues había que avanzar en educación, en ciencia y tecnología, en infraestructuras, ¿no es cierto? En desregulación de la economía, en integración de la economía al mundo, cosa que hemos avanzado. Pero no hemos avanzado lo suficiente. No hemos recuperado aún el tiempo perdido. 30 décadas es mejor ya no juzgar. Hay que mirar para adelante. Germán, Pablo plantea un hecho que me parece importante resaltar. China, por ejemplo, empezó esta idea de los planes quinquenales. Ellos están en su doceavo plan quinquenal, que va del 2011 al 2015, si mal no recuerdo. Y cuando uno se remonta al primer plan quinquenal, que lo que era básicamente era una especie de plan estratégico para los próximos cinco años, dentro de estos planes incluyeron errores como, por ejemplo, el salto para adelante y la revolución cultural. O sea, los planes estratégicos no necesariamente limitan la capacidad de cometer error. Y algunos países sin planes estratégicos se han podido desarrollar de una manera, pues, eficiente, dentro de, como dice Pablo, ciertas visiones generales, que en el caso de Perón yo también opino, no estamos siguiéndolas. Pero, ¿cuál es tu opinión respecto a esto? Así es. Trata de declararnos un poco la idea. Así es. Yo sí creo, primero hablemos del planeamiento estratégico. Todas las empresas del sector privado hacen planeamiento estratégico. Cuando uno examina las modalidades hay también lo que llaman el planeamiento prospectivo, que es simplemente el planteamiento de escenarios. O se puede quedar en una visión muy general de quedarte en la simple visión. Yo sí creo que en los países de desarrollo tardío sí es importante el planeamiento. Lo cual tampoco te debe decir que lo que se escribe en el plan es ley y eso se cumple a fuerzas. Obviamente el mercado y también el planeamiento te llevan errores. Eso es indiscutible. Lo que yo quiero comentar a propósito de lo que plantea Pablo es que efectivamente el ejemplo de Corea es un ejemplo de planeamiento. Si yo hago una revisión somera de cuáles fueron las etapas de los planes coreanos, fueron cuatro etapas. Primera, la de creación de mercados, donde se incluía una palabrita que en el Perú suena a pecado, que es reforma agraria. Reforma agraria para liberar el campo, liberar mano de obra para las actividades industriales. Segunda etapa, producción de bienes ligeros, manufacturados ligeros. Tercer etapa, producción de bienes de capital. Y cuarta etapa, que es en la que están producción de productos con alto contenido científico o innovación tecnológica. Y eso estaba previsto. Es decir, y obviamente los esfuerzos en términos de la política macroeconómica estaban orientadas. Si hablamos de Corea en los años ochentas, había control de cambios. Y por eso varios expresidentes han sido hasta condenados a pena de muerte por fube de capitales. Esto es que hubieron y se aplicaron una serie de restricciones que han permitido que Corea del Sur ahora sea un país como parte del proceso de los países desarrollados. Coincido con Pablo. Es decir, no se trata de rememorar el Instituto Nacional de Planificación. No se trata de rememorar que el Estado es el conductor de las iniciativas nacionales. Sino se trata de promover un esfuerzo concertado entre el sector público y el sector privado. Para definir de manera conjunta con la sociedad la visión, las estrategias, los ejes estratégicos, las principales políticas. Comento, tú señalabas que hay países que se han desarrollado. Veamos los países vecinos. Veamos Colombia. En Colombia el Departamento de Planeación Nacional es un departamento importantísimo. En Brasil tenemos el Ministerio de Hacienda y tenemos el Ministerio de Planeamiento para el Desarrollo. Y los aranceles más largos y grandes de la región. Sí, pero tenemos el PBI más grande de América Latina. Podríamos comenzar a discutir el caso de la experiencia brasileña que tiene muchos elementos interesantes. Y en ese sentido yo creo que sí es importante el planeamiento. Y cuando uno examina las experiencias de los países que ahora son desarrollados, lo que han hecho es precisamente lo que tú dices, en eso sí coincidimos, analizar sus problemas y cada quien ha diseñado su estrategia ad hoc. No hay estrategias importadas. Por ejemplo, un tema que no comentaste, Juan José, el tema del tipo de cambio real en China. A partir del primer quinquenio de los años 90, el tipo de cambio estaba a dos yuanes por dólar y lo saltaron a ocho dólares, a ocho yuanes por dólar. Y ese fue el elemento central sin instituciones, porque las instituciones chinas no existen y es un país de alto crecimiento. Entonces, la idea es que examinemos las condiciones particulares de cada país y a partir de eso definamos la estrategia útil para cada uno. Pero yo sí creo que hay que tener cuidado con las recetas estándar que venimos repitiendo y repitiendo. Justamente, justamente. Yo creo que el planeamiento, ¿no? Es una corporación, es una empresa, no se puede comparar con un país. Te pido un favor, vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar justamente a conversar en el último segmento sobre eso. ¿Cuáles son las pasos siguientes, las recetas siguientes? De acuerdo. Vamos entonces a una pausa y regresamos. Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr.